y es que es oficial ya no es más jugador del club américa y se convierte en la primera baja del club américa hola y muy buenas tardes a todos los americanistas que se encuentran viendo este vídeo el día de hoy si me podrían ayudar con su pulgar arriba me va a ayudar a mí ver qué clase vídeos a ustedes les está gustando y por otra parte si aún no lo has hecho no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo pero bueno ya sin más preámbulos empecemos con el vídeo del día de hoy uno de los delanteros más importantes que tenemos actualmente es henry martin les podría contar las grandes cantidades de goles que han metido que han sido importantes para ganar puntos que ha marcado henry martin la verdad es que todos se sorprenderían pero creo que también ustedes ya saben la calidad que te aporta henry martin muchos podrían decir que es mejor de banca muchos pueden decir que es mejor como titular pero la realidad es que es un jugador muy importante para lo que es el ataque del club américa sea saliendo del banquillo o jugando como titular al lado de nicolás castillo o federico viñas todos sabemos que su oportunidad en las águilas como titular no ha sido seguro a pesar de que siempre anota goles pero siempre le tumban el puesto con un nuevo refuerzo algo que si podemos recriminar le muy fuertemente al piojo por no darle la oportunidad que se merece henry martin es una de las pocas cosas que no me han gustado del regreso de miguel herrera cuando estuvo henry martin anotando 5 goles en como 6 partidos o algo así llegó jeremy menés y le tumbó el puesto pues de ese torneo con la lesión de jeremy menés se suponía que henry martin iba a tomar el lugar que le pertenecía pero no llegó nicolás castillo y le quitó el puesto a henry martin relegándolo al banquillo esto pasó como tres torneos seguidos después pasó con roger martínez bueno más bien creo que es al revés creo que fue primero roger martínez y ya después fue nicolás castillo pero el chiste es que a henry le han quitado muchas oportunidades cuando ha estado en su mejor momento pero obviamente con la baja de nicolás castillo en estos momentos henry ha tomado un rol más importante en el equipo haciendo una dupla fantástica con federico viñas con quien se entiende muy bien de hecho cuando regresó castillo de su otra lesión él era el que estaba saliendo desde la banca así que creo que el plan ahorita es darle más minutos a henry martin y creo que se lo ha ganado conforme ha metido muchos goles importantes aunque creo que para el siguiente torneo ya debe de estar metiendo más presión y de estar metiendo goles más constantemente porque creo que ha quedado de ver en el último torneo ahora por mucho tiempo ha estado el rumor de que podría salir del club américa henry pero solo ha sido eso rumores y un rumor en particular que ha sonado con mucha fuerza no ahorita pero hace poco y es el que lo ponía en las chivas todos sabemos que guadalajara desde antes lo estaba buscando pero que el américa se lo ganó ya después hace como unos dos años o un año y medio chivas se decía que iban por él ya que henry en ese momento no estaba contento con la directiva y quería un aumento de sueldo ya con ese interés que mostró chivas por él en caso de que salga henry de la américa es obvio que lo buscarían pero la respuesta de martin es muy clara esto es lo que dijo el delantero yucateco es muy difícil esta situación son clubes grandes pero al ser el archirrival difícilmente que un jugador piense en irse allá porque no es así uno ama este club y quiere darle todo uno no piensa en irse para allá mi respuesta sería no así que claramente ahí tienen la respuesta ojalá y no resulte como el otro traidor que se fue desde la américa a ese equipo a fracasar porque ni siquiera ha metido gol en liga pero esperemos que henry si cumpla esperemos que henry siga dando buenos resultados siga metiendo goles pero esperemos también que sea un poco más constante es 100% oficial por fin tenemos la notificación de que federico viñas ha renovado contrato con el club américa y si todos hemos querido esta noticia desde hace mucho tiempo desde hace dos o tres meses han venido diciendo que iba a renovar federico viñas después venían las cosas que decían que federico viñas ya estaba renovado o algo así que sólo faltaba la firma pero nunca nos llegó algo concreto como que el américa publicará esto en sus redes sociales cosa que eso ya es una confirmación oficial el américa dio a conocer esta noticia en twitter demostrando así que era imposible que dejen escapar este fichaje ya que ha probado ser el más importante que han hecho en los últimos tiempos 24 horas y si sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo pero sé que muchos no y van a decir que hay otros refuerzos más importantes pero para mí creo que federico viñas lo que hizo en el torneo donde quedamos subcampeones en el torneo más robado en el siglo 21 creo que nos dimos cuenta que federico viñas no le tiene miedo a nadie y en esos de esos cinco partidos logró meter cuatro goles y si esto fue liguilla esto fue después de que le metió gol en su debut a pumas y la verdad es que ha tenido muy buenas actuaciones después creo que el torneo pasado terminó con cuatro goles y eso que estaba jugando pero olímpico es impresionante lo que ha hecho federico viñas en las águilas ahora sé que la pregunta para ustedes será por cuántos años más renovó pues ese también es una muy buena noticia ya que será por cuatro años más y tal y como nos indica el número que usa viñas será hasta el 2024 cuando venza su contrato creo que es una noticia bastante buena ya que nos da seguridad de que la pieza más importante para el siguiente torneo seguirá claro ya sabemos que si va a quedar pero siempre cabía la pequeña posibilidad por temas económicos de que no se diera y además de que el américa no había anunciado el regreso de federico viñas bueno o más bien la renovación de federico viñas con el club américa así que ese ya es un paso muy importante para las águilas ahora en el vídeo pasado les dije que me mencionaran dos partidos donde cristian benítez anotó un triplete obviamente me refería cuando estaba en el club américa porque todas las preguntas perdón que hago son sobre el américa no van a ser sobre la estancia de chucho en otro equipo como el santos el bilbingham no son siempre en el américa pero las respuestas pueden ir variando si dijiste es atlas pachuca correcto si dijiste es a atlas frustra azul correcto si dijiste es frustra azul pachuca correcto así que si ustedes tienen la respuesta correcta pues van a estar apareciendo en el vídeo del día de hoy como siempre pero no se desanimen si no aparecen en este vídeo lo único que tienen que hacer si quieren aparecer en el vídeo del día de mañana es decirme cuántas veces ha ganado la conca champions el club américa es algo muy fácil así que allá abajo en los comentarios dejen sus respuestas los voy a estar leyendo y también voy a estar comentando les platicando con ustedes allá abajo pero bueno ya sigamos con el vídeo y es que es oficial luis fuentes ya no es más jugador del club américa y se convierte en la primera baja del club américa y el miguel herrera dio a conocer que fuentes y el américa no pudieron llegar a un acuerdo económico por lo que el lateral mexicano deberá regresar al tijuana porque digo que luis fuentes y el américa no pudieron llegar a un acuerdo económico pues porque para mí no tendría mucho sentido que el tijuana quien dijo que no ocupa fuentes no se da en prestar al jugador a las águilas mínimo otro año más y por qué pues porque no lo ocupan a lo mejor ellos quieren que fuera una transferencia y que el américa lo comprara pero el américa no quiso eso no puede con eso porque tiene que vender jugadores para atraer jugadores y fuentes venía a préstamo es un ejemplo como el de santi cáceres que es muy probable que no siga en las águilas y claro es una muy mala noticia y creo que ninguno de nosotros esperábamos esto pero la realidad es que hay problemas económicos por la pandemia no podemos decir hay es culpa del américa la verdad es que toda la gente que está diciendo cosas en twitter que hoy lo dejan ir y dejan a roger son unos genios que ni siquiera analizan la situación que sólo quieren tirar por tirar y la hay gente que se dice muy analista y argumentan corren a fuentes del américa y dejan a jugar es como y barwin y como roger pues sí porque ellos no están a préstamo con las águilas ellos no tienen equipos que los vayan a comprar por el tema de la economía si el américa no se decanta por fuentes es porque aparte de él tienen otras opciones como jorge sánchez guarantz y hasta el mismo luis reyes que hablaremos de eso en el siguiente tema pero que parece que se va a quedar en las águilas era un 50 y 50 pero se le agradece lo que dio por las águilas luis fuentes 10 partidos y mostró por qué debe ser considerado un jugador que merecía estar más tiempo al lado de jugadores como por ejemplo gonzalo días el mamut que todos se acordarán de él y la verdad es que la pregunta del millón para ustedes sé que será quiénes son los que lo van a reemplazar pues ahorita ya les dio un nombre y en realidad hay dos luis reyes y adrián gorán quienes tienen muchas posibilidades de quedarse en las águilas pesar de lo que se ha dicho por todo el mundo en las últimas semanas pero ambos están entrenando con el club américa virtualmente como todos los demás con la baja de fuentes luis reyes sin duda será el reemplazo ideal bueno es más joven creo que tiene 29 o 30 años y viene de dos muy buenos torneos con el san luis obviamente él había manifestado su deseo de estar en el san luis yo me imagino que la razón del por qué había dicho eso es porque sabía bien que fuentes iba a ser el titular o si no era fuentes iba a ser jorge sánchez ahora con la baja de fuentes creo que ya ve más oportunidades y estará más dispuesto a quedarse en el club américa y aparte el américa no creo que lo vaya a vender para traerse a otro lateral eso significa que van a tener que pagar más dinero y claro si venden a reyes al atlético san luis pues entonces con ese dinero puedes ir a comprar a fuentes así que no creo que pierde mucho el américa además de que ya tiene muchas opciones por la lateral izquierda ahora sobre gorán no se sabe aún porque sigue sin contar como mexicano por la regla absurda de la fmf así que ya tenemos la primera baja del equipo y no hay más que decir al respecto así es la cosa se va a fuentes quizás se quede reyes pero todo es cosa de estar esperando a ver qué es lo que va a pasar pero bueno ya con esto doy por terminado el vídeo del día de hoy si te gustó no olvides dejar tu pulgar arriba suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo este es el canal más confiable de noticias del club américa así que espero y sigan mostrando todo el apoyo que siempre me han dado los veo el día de mañana con un nuevo vídeo y no olviden contestar la trivia